Dedo chico toc toc, dedo grande toc toc, en la palma toc toc, de mi mano toc toc, pie chiquito toc toc, en el patio Hay una hormiga que trabaja y el enano no la deja que converse, porque dice que si mira a las flores se distrae Ay caramba señorita, pequeñita tan bonita Y cuanto afán toc toc, zapatillas toc toc, en las plantas toc toc, en el suelo toc toc, sus alitas toc toc, y en la lluvia toc toc, de mi mano Está la hormiga que no juega con las cosas, que le traigo de regalo, porque dice que el enano se preocupa Yo le digo, señorita pequeñita, no me acepta un paseo Por favor toc toc, ropa suelta toc toc, el alambre toc toc, seca el viento toc toc, vendedero toc toc, un pastito toc toc, y ella piensa Que si fuera como fuera, hice fuera de mi mano sin mi mano, a pasear la vuelta al mundo, ser viajera Manzanita, señorita pequeñita, mmm, que placer toc toc, dedo chico toc toc, dedo grande toc toc, una piedra toc toc, sus alitas toc toc, valijita toc Pañuelito, un saludo hasta la vuelta, de la vuelta a la manzana, que mañana a la mañana desayuno Una carta bien bonita de papel, el correo, señorita pequeñita, le va a escribir toc toc, dedo chico toc toc, dedo grande toc toc, en la palma toc De mi mano toc toc, en mi mano toc toc, toc toc, mmm Un saludo hasta la próxima Un saludo hasta la próxima